Si un cariño se te va, no te pongas a llorar Búscate un cariño nuevo y ponte a vacilar En el juego del amor, los cariños van y vienen Agarra el que te conviene y que sigan los demás Es la ley de la vida y nadie la cambiará Es la ley de la vida y nadie la cambiará Es la ley de la vida Es la ley, es la ley de la vida y nadie la cambiará Es la ley de la vida Bendigo el día que se den cuenta que mujer mala no sirve para nada Es la ley de la vida y nadie la cambiará Los ojos de Dios te están viendo, entonces no hagas tanta maldad Es la ley de la vida y nadie la cambiará Es la ley de la vida y nadie la cambiará Es la ley de la vida ¡Ay, la compuera, sufre! ¡Es la ley de la vida! Que tanto tú lloras, prende a este hombre Párate del suelo y aprende a gozar, ¡ay, Nicolás! ¡Es la ley de la vida! La mujer que destruye a un hombre Por maldad allá arriba lo pagará ¡Es la ley de la vida! No hay nada más feo que un hombre chismoso, chismoso Con su bota en lengua, él se ahorcará ¡Es la ley de la vida! En la ley, en la ley, en la ley de la vida Se ahocó y nadie la cambiará ¡Es la ley de la vida! ¡Es la ley de la vida! Agarra el que te conviene Y que sigan los demás ¡Es la ley de la vida! ¡Es la ley de la vida! ¡Es la ley de la vida! ¡Ay, Nicolás! ¡Gracias!